Muchas mujeres de la República Dominicana no cuentan con agua limpia ni energía, ni se han desarrollado como toda mujer merece. En este Día de la Mujer queremos decirles desde Second Chance Ministry, aquí en los Estados Unidos, que reconocemos el esfuerzo que hacen día tras día. No pierdan las esperanzas, mantengan su mirada hacia el frente y recuerden, su situación actual no es su final. Mujer, tú puedes. Mujer.